Música Y ahora falta volver aquí a esta casa A compartir lo que fue nuestro tal vez A comenzar una vez más Yo sé que tus noches solo te hablan de besos Como le hablan a mi soledad Que nuestro amor no fue uno de esos Que no tiene motivo ni razón Volverás a mi otra vez como vuelven las rosas en primavera Volverá en mi el silencio como vuelven los recuerdos del ayer Volverás a mi otra vez y verás que nuestro amor ya no es quimera Volverás como los sueños que de pronto se tornen realidad Te hará falta volver aquí a esta casa Que alguna vez fue tuya y tal vez pueda ser una vez más Yo sé que en tus noches solo piensas en ello Como pienso yo en donde estarás Que nuestro amor no fue uno de esos Que no tiene motivo ni razón Volverás a mi otra vez como vuelven las rosas en primavera Volverá en mi el silencio como vuelven los recuerdos del ayer Volverás a mi otra vez y verás que nuestro amor ya no es quimera Volverás a mi otra vez y verás que nuestro amor ya no es quimera Volverás a mi otra vez y verás que nuestro amor ya no es quimera